Buenos días, feliz sábado hermanos. Cuando me toca hablar de mí personalmente, no es que no sepa hablar de público, pero se me hace un poquito difícil, pero en nombre del Señor quiero compartir con ustedes esta experiencia. Las personas que estuvieron en los diez días de poder, ¿hay alguien aquí de los que estuvieron en los diez días de poder? A las cinco de la mañana. Esas personas estuvieron de la mano conmigo. Yo estuve también a las cinco de la mañana todos los días por diez días. Y yo puse un pedido de uno de los problemas que me agobiaban muchísimo. Mi hijo mayor se había ido de la casa por cerca de unos dos meses, un poquito más. Y yo como mamá necesitaba saber de él y necesitaba verlo y asegurarme que todo estaba bien con él. Entonces, lo pusimos en oración. Lo pensé muchas veces, pero lo hice con el propósito de que Dios obrara a favor mío. Y entonces, pasaban los días, y era el día cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nada pasaba. Y yo escuchaba a las demás personas dando testimonio de que su oración había sido contestada. Todavía el sábado, cuando estuvimos aquí hablando de eso, yo dije, bueno, se terminaron los diez días de poder y mi oración se quedó en el limbo, como decimos los mexicanos. Pero, a veces las cosas no se hicieron cuando uno quiere. Es solamente cuando Dios lo decida. Todavía me mantuve dejándolo allí para que sea lo que Dios quisiera. Y ese sábado en la tarde, él me mandó un mensaje de texto pidiéndome, diciéndome un sorry, mami, y yo voy a la casa hoy. I love you. Yo le dije, I love you too. Y yo te quiero ver. Y entonces, pasaron como unos veinte minutos, cuando yo lo voy a entrar por la puerta. Para mí, esa es lo sumamente grande, porque pasarme tanto tiempo sin saber de él, y asegurarle que estaba vivo, que nada le había pasado, por lo peligroso que están las cosas, eso era algo sumamente importante. Y yo quiero en esta mañana darle gracias a Dios por eso. Yo quiero alabar y glorificar su nombre, porque nada le pasó. Porque como ustedes vieron anoche, llegó conmigo a la iglesia. Y cuando uno tiene un plan, el enemigo no se detiene en cruzarse en el camino. Fue mucho, muy, muy, muy trabajoso para mí llegar y pararme de frente, y tomar el micrófono, pero en el nombre del Señor, yo quiero darle gracias a Dios y pedirle a ustedes que lo mantecan en sus oraciones. Yo, esto no estaba bien programado, pero yo quiero cantar un himno que es mi manera especial que yo tengo de hacer las cosas. Y después que cante este himno, yo le voy a pedir al pastor Wilson, un hombre que pase al frente para que tenga una oración especial conmigo.